Por cierto que hoy se están cumpliendo, ahorita que estoy revisando, hablando de recuerdos tristes. Se están cumpliendo 10 años del ataque al Casino Royal. ¿Se acuerdan de esta tragedia que ocurrió en Monterrey? Fueron y le prendieron fuego a un casino, porque no pagaba el derecho de piso. Lo estaban extorsionando y el casino se negó, no tenía por qué pagarlo, había una autoridad, se supone. Como no pagó, fueron unos desgraciados y con gasolina le prendieron fuego al casino al mediodía o en la tarde. Y estaba con gente, gente que no pudo escapar, muchas de ellas. Una estaba en un baby shower, ¿no? Estaban en el casino y ahí murieron. A ver, 10 años del ataque del Casino Royal, en el que murieron 52 personas en un fuego provocado por el crimen organizado. Siete de los responsables están prófugos, tres han fallecido y hay 25 detenidos. Solo nueve han sido condenados. Raúl Rocha, dueño del casino, no fue procesado, pues la autoridad no encontró pruebas en su contra. Ahora, ¿qué culpa tenía el dueño del casino si él recibió el ataque a su propiedad? Pero bueno, los sobrevivientes y familiares de las víctimas aún reclaman el abandono oficial, pues nunca se les reparó el daño, ni se les ha informado de avances en la investigación. Nos dejaron solos, dice Samara, quien como cliente sobrevivió al atentado, pero perdió a Brad, su único hijo de 18 años. Nadie nos da razón de nada, nadie nos brindó la reparación del daño. María Guadalupe, quien perdió a su primo Juan Manuel, recuerda que el día de la tragedia, nadie del gobierno ni de la empresa se presentó al funeral para dar una explicación. Lorena es hija de Lilia, cliente de 60 años que murió en aquel fuego. Ella se queja de lo mismo. Serio, cero atención de la autoridad, desde el principio, e incluso indiferencia de la sociedad civil. ¿Estamos pidiendo solidaridad? Así hayan pasado 10 años. Era gente inocente, gente trabajadora, cuyas familias se quedaron sin sustento y sin reparación del daño. El Tribunal Superior de Justicia informó ante este aniversario que 25 hombres están bajo proceso por ilícitos como homicidio calificado y agrupación delictuosa. En un comunicado se detalló que se han condenado a 9 acusados con penas que van de los 75 a los 100 años de cárcel. El proceso se encuentra en etapa de juicio, suspendido el dictado de su sentencia por lo que respecta a 10 de los inculpados, mientras que 6 se encuentran en instrucción u ofrecimiento de pruebas. ¿En 10 años están ofreciendo pruebas todavía? ¿De qué es lenta? La justicia es lenta. El Poder Judicial de Nuevo León aseguró que no existe ninguna orden de aprehensión por ejecutar en este caso. Tres de los procesados que se encuentran en trámite permanecen en penales estatales y los otros en federales. Por cierto que dos de los detenidos dicen que no tiene nada que ver en ese atentado. Por la puerta principal, más de 10 hombres armados entraron al casino, rociaron combustible y lanzaron bombas Molotov para provocar el incendio. Al percatarse del ataque, personas lograron escapar por esa misma entrada. La mayoría de los clientes y empleados corre hacia el fondo del edificio e intentó refugiarse en los baños y en el segundo piso. Al quedar atrapados, porque la puerta de emergencia era falsa y otras cuatro salidas estaban bloqueadas, 52 personas murieron. Ah, ya me acordé por qué acusaron a los dueños. Era de mentiras la puerta de emergencia. Ah, nada más estaba simulada. No. Y eso fue lo que ocasionó que no pudieran salir todos los clientes.